Dios amén, abra su santa biblia en el evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo 16 Busca la cita bíblica, el que tiene su biblia y el que no tiene biblia va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios, amén Gloria al Señor, dice el Señor Jesucristo De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida, amén ¿Qué cosa pasa de muerte a vida? El alma Recuerde que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, amén El cuerpo lo sentimos ahora, el alma no lo sentimos Después de que la persona muere físicamente, ahí sucede lo contrario Al cuerpo ya no lo sentimos, pero el alma comienza a sentir Y todo lo que sembró la persona mientras estuvo con vida en física aquí en la tierra Eso lo comienza a cosechar después de la muerte, amén Gloria al Señor Para eso hay que comenzar a sembrar buenas cosas, hay que sembrar frutos dignos de arrepentimiento Para un día también cosechar lo que hemos sembrado, cosas buenas, amén Sembramos cosas malas, lamentablemente eso lo vamos a cosechar un día Gloria al Señor Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice la palabra de Dios, amén Vamos a leer la palabra de Dios, San Mateo, capítulo 19, versículo 16 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así, el joven rico Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, que bien haré para tener la vida eterna Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes Y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras Por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros, amén Vamos a orar, levanta su mano, diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Señor mi Dios, aquí estamos en esta mañana, delante de tu presencia Te adoro en espíritu y en verdad, bendice Señor el mensaje de tu palabra Utiliza mi boca, Dios mío, unge mis labios con tu poder Señor Sea tu espíritu santo quien hable a través de mis labios Confirma Señor esta palabra, que no regrese vacía Haz conforme a tu voluntad, cambia, transforma, liberta Señor Jesús Y quémalo al diablo, reprendo todo espíritu de oposición Todo espíritu de confusión, de error, espíritu de falsa doctrina Sal demonio, salga demonio de sueño En el nombre del Señor Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Tomen su asiento Tomen su lugar en los presentes Gloria al Señor Y ahora sí, escuche con mucha atención la palabra de Dios Amén Es muy importante leer la palabra de Dios Y hacer lo que Dios dice en su palabra para ser salvos Amén El que me ama, mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada con Él Amén Y hay que leer la palabra de Dios Ya sea cuando venimos a la iglesia, traemos la Biblia También en la casa, en el hogar Siempre hay que sacar un tiempo Para leer la palabra de Dios Eso es muy bueno Amén Sacar un tiempo para leer la palabra de Dios Gloria al Señor Y si posible, antes de comenzar usted a dar La lectura de la palabra de Dios Hace una pequeña oración ahí donde se encuentre Señor mi Dios, voy a leer tu palabra Ilumíname Dame sabiduría y entendimiento Para poder entender y comprender tu palabra Ya Y comienza usted a leer la palabra de Dios Quiere leerse toda la Biblia Hágalo Quiere comenzar leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis Lo puede hacer Quiere comenzar a leer de repente Un capítulo del Antiguo Testamento Otro capítulo del Nuevo Testamento También conforme Dios le haga sentir Ya Pero lea la Biblia Pues leamos la Biblia con la ayuda de Dios A su nombre Y cuando leamos Hay que escudriñar la palabra de Dios Ya para poder entenderla Muchas veces No entendemos muy bien Las palabras No entendemos muy bien lo que Dios habla ¿Por qué? Porque muchas veces no leemos con mucho cuidado La palabra de Dios Leemos así por leer Ya Y aquí en la palabra de Dios En las Escrituras En la Biblia La palabra no está en corridas Hay palabras por ejemplo Que tienen una coma Hay otras palabras que tienen una tilde ¿Ha visto eso o no? ¿Usted qué dirá? Esa tilde Esas comas Esos puntos ¿Estarán ahí por gusto? ¿Estarán de adorno? No Ya No están de adorno Ni están por gusto Están por algo Ya Justamente cuando nosotros Comenzamos a escudriñar la palabra de Dios Y vemos Esas cosas ahí Ya Esos signos de puntuación Y nosotros Aleluya Leemos Respetando Esos signos de puntuación Vamos a entenderlo mejor Ya Haga eso Haga eso Aunque sea Se va a demorar un poquito Ya Pero Usted respeta Los signos de puntuación Usted lo va a entender mejor La palabra de Dios A su nombre Y eso habla el Señor Jesús También Ya Eso habla el Señor Jesús ¿Dónde pastor? A ver Abra su Biblia San Mateo Capítulo 5 En el versículo 18 Evangelio Según San Mateo Capítulo 5 Versículo 18 Para que usted sepa Que Dios Lo tiene en cuenta Esas cosas No solamente la letra Sino también Esos puntos Esas Esas tildes Cada letra Dios lo tiene en cuenta Y muchas veces Nosotros no lo entendemos ¿Por qué? Porque lo hemos corrido Sin respetar Esos signos de puntuación Y no lo entendemos Pues Ya Pero Usted comienza A respetar Esos signos de puntuación Lo comienza a leer Se va a demorar un poquito Al comienzo Sí Pero lo va a entender mejor Y la palabra de Dios No se trata solamente De leerla Como leer un libro Cualquiera No La palabra de Dios Se trata de escudriñarla De meditarla ¿Entiende? Cada vez que nosotros Escudriñamos la palabra de Dios Vamos a aprender algo nuevo Y a su nombre San Mateo 5 18 Dice Porque de cierto Os digo Que hasta que pasen El cielo y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya Cumplido Y a su nombre De manera que Cualquiera Quebrante Uno de estos Mandamientos Muy pequeños Y así Enseñan los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino De los cielos Más Cualquiera Que haga Y los enseñe Este será llamado Grande En el reino De los cielos Y a su nombre Aquí el Señor ¿Para qué? Para que coloquen Esos signos De puntuación En cada versículo En cada palabra ¿Para qué? Para que la persona Que lee la palabra De Dios Puede entenderla Comprenderla ¿Entienden o no? Pueda saber Lo que significa Lo que dice Y poder obedecer La palabra de Dios Y poder guardarla Y a su nombre Y a su nombre Y hay que tratar De aprender Pues de la palabra De Dios Y a hablar Conforme la palabra De Dios ¿Entienden o no? Ya para Para que el diablo No nos avergüence A veces el diablo Avergüenza ¿Por qué? Porque a veces La persona No habla Conforme A la palabra De Dios Y no habla Conforme Escuchó por ahí A la otra persona No, no Hay que hablar Conforme Dice la palabra De Dios Amén A su nombre El justo Sirve de guía A su prójimo Más el camino De los impíos Nos hace Errar Ya el justo Es el que sirve De guía a su prójimo Y aquí estamos Para guiarlo En el camino De Dios Y para Con la ayuda Del Señor Poder leer La palabra De Dios Entenderla Comprenderla Y así crecer Espiritualmente Y que nuestras almas Se nutran Del alimento Espiritual Que es la palabra De Dios Y a su nombre Porque esta palabra Alimenta el alma ¿Sabe usted o no? Esta palabra Cuando uno lee La palabra de Dios El que se está alimentando Es el alma A esta hora Estamos comiendo Ya no una comida Terrenal Sino una comida Espiritual Trabajar Dice el Señor Jesús No por la comida Que perece Sino por la comida Que a vida eterna Permanece Y cuál es esta comida El alimento espiritual Que es la palabra De Dios A su nombre A su nombre Aquí en San Mateo Capítulo 19 Versículo 16 Nos habla Cerca del El joven Rico Ya Era joven Ya Pero Rico Aleluya Así hay mucha gente También que hoy día Desde jóvenes Tienen muchas riquezas Ya Pero lamentablemente Cuando el joven Tiene muchas riquezas Ya no se acuerda de Dios ¿Por qué? Porque crece En un ambiente Donde no le falta nada Ya Tiene de todo Tiene un hogar Donde vivir Una casa Un techo Muchas veces Tiene carros Se va donde quiera Se va a los mejores Restaurantes Alimentarse Tiene de todo Ya Tiene de todo Aquí en la tierra Pero le falta Algo Le falta algo Como dice Una alabanza El rico Tiene Pero le falta Algo Y sabe Que cosa le falta A Jesucristo Le falta La salvación Entiende o no La salvación No se obtiene Con riqueza terrenal La salvación Se tiene Por obra Y gracia Del Señor Jesucristo Por la fe En el Señor Jesucristo Ahí la persona Obtiene La vida eterna Para su alma El Señor Jesús Le dice A una persona Que Le gustaba La avaricia Le dice De que Le vale Al hombre Que gane Todo el mundo Y pierda Su alma Puede ser Muy rico Aquí en la tierra Pero si no Tiene a Jesucristo La riqueza terrenal No sirve De nada Ni tu oro Ni tu plata Te podrá librar En el día De la ira De Jehová A su nombre Dice aquí La palabra De Dios Entonces vino Uno Y le dijo Maestro Maestro Bueno Que bien Haré Para tener La vida Eterna Ahí hay una Pregunta Ya Primero viene Con un Halago Ya Al Señor Jesucristo Maestro Bueno Le dice El Señor Jesucristo Es bueno Si Es bueno Y cuantos Aquí somos Buenos Levanta su mano Buenos Que maravilla Vamos a ver Que dice el Señor Versículo 17 Él les dijo ¿Por qué me llamas Bueno? Ninguno Hay bueno Sino uno Dios Y usted que levantó La mano Que es bueno Que hacemos ahora Señor Jesucristo Dice otra cosa Para nosotros Y ni aún Él mismo Se consideraba bueno Oiga Ni él mismo Siendo el Hijo Siendo el Hijo De Dios El Enviado De Dios Que vino del cielo A este mundo Para salvarnos Ni él se consideraba Bueno Aleluya ¿Por qué me llamas ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno Hay bueno En la tierra Solamente ¿Quién es el único Bueno? Dios Que hizo los cielos Y la Él es el único Bueno Ya Por eso Por eso Por eso Nosotros Lo que nos queda Es humillarnos Delante De Dios Solamente Y reconocer Que somos malos Que siendo malos Podemos de repente Dar buenas dádivas Ya sea A nuestros hijos Hacer por ahí Alguna cosa Eso es diferente Ya Pero eso No nos hace buenos Pues Señor Jesús Que dice La oración Cuando le enseña a orar Escucha acá Escucha No tenga hablando Escuche para que no se distraiga Porque En la oración Cuando el Señor Jesús Enseña Que dice Si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Que está en los cielos Que Él es bueno Dará buenas cosas A los que le pidan A su nombre Gloria al Señor Entonces ya usted conoce Que Ninguno bueno Hay en la tierra Ya Si no solamente Dios Y eso háblelo Eso predíquelo Ya Para que también Los demás conozcan Pues En la tierra amigo No hay ninguno bueno Por ahí de repente Usted le da por ahí Algo a alguien Ay Que bueno eres Julano de tal Julana de tal Esa persona es buena Usted que va a hacer Aleluya Se va a sentir por ahí Orgulloso de repente No, no Ahí usted puede aprovechar Para decirle la palabra De Dios Amigo, amiga Bueno No hay ninguno En la tierra Bueno Solamente es Dios Que hizo los cielos Y la tierra San Mateo Capítulo 19 Versículo 16 17 Ahí está Entiéndolo Ya su nombre Ahí como usted Comienza a hablarle Algo de la palabra De Dios Ya le enseña Que bueno No hay nadie En la tierra Solamente Dios Y a su nombre Algo nosotros Podemos hacer Pues hay que darle Gracias a Dios Ya También le puede dar Gracias al prójimo Por haberlo Ayudado en algo Pero bueno No, bueno Solamente es Dios Amén A su nombre Y la pregunta De este hombre ¿Cuál era? ¿Qué bien haré Para tener la vida Eterna? ¿Qué bien haré? Usted de repente También se preguntará Así ¿Qué cosa debo de hacer Para tener la vida Eterna? Gloria al Señor El Señor Jesús ¿Qué le responde? Dice Ninguno hay bueno Sino uno Dios Más si quieres Entrar en la vida Guarda los Mandamientos ¿Quieres vida eterna? ¿Está bien? El único El único requisito ¿Cuál es? Guardar los Mandamientos Hay algunas personas También que me preguntan Pastor Quiero ser miembro De la iglesia Pentecostal a cosecha O quiero bautizarme Otros dicen Pastor Quiero vida eterna ¿Qué hago? Aquí está la respuesta El único requisito ¿Cuál es? Guardar los Mandamientos De Dios Entiéndolo Eso es lo que nos salva ¿Ya? Eso es lo que nos salva ¿Por cuánto Has guardado La palabra De mi paciencia Dice el Señor Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra A su nombre Luego en versículo 18 Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús dijo No matarás ¿Ya? No matarás Lamentablemente Ahora donde la maldad Está multiplicada Cuántos asesinatos Hay todos los días ¿Sí o no? En Perú En Ecuador En Colombia En Brasil En todo el lado Todo el mundo Hay muertes Gloria al Señor Muerte y muerte Todos los días ¿Y qué dice Dios? No matarás Aleluya Y algunos Se matan A sí mismos A sí mismos O sea Se suicidan Aleluya Cometen crimen En su propio cuerpo Gloria al Señor Hace Dos días atrás Llegó una persona Un familiar De una persona A la iglesia Pentecostal A cosecha Para pedir oración Porque su familiar Estaba enfermo En el hospital Ya bueno El hombre de Dios Se fue Llegó ahí al hospital ¿Qué es lo que había pasado Con ese hombre? Había tomado veneno Había tomado veneno Y estaba al borde De la muerte No sé si habrá muerto O no Estaba al borde De la muerte El médico Le había analizado Revisado Ahí con sus aparatos Su cerebro Ya totalmente destruido Carcomido Sus órganos También Destruidos Aleluya Gloria al Señor Le quedaban Pocas horas Para que viva A su nombre Bueno El hermano Fue ahí Predicó la palabra De Dios El hombre Ya estaba inconsciente Pero bueno Le hizo aceptar A Cristo Y eso está bien Ya Cuando hay alguien De repente Que está enfermo Y está inconsciente Y usted es un hombre De Dios O una sierva De Dios Una hija de Dios Le puede ir a hacer Una oración Ya Siempre y cuando La familia Pues Gloria al Señor Le invite Gloria al Señor Y le hace aceptar A Cristo El hombre No El hombre La mujer O el que está Ahí inconsciente No te va a repetir Nada Porque está inconsciente Pues Ya Pero está vivo Está vivo Y ahí Y ahí muchas veces Escucha No puede hablar Pero ahí Ahí si usted Le hace repetir Di conmigo Señor Jesús Perdóname Mis pecados Que acepto Como mi salvador Salva mi alma Ese hombre Su pensamiento Su mente Ahí por dentro Puede estar repitiendo Y se puede llegar A morir Y se puede salvar ¿Entienden? No piense que solamente Porque habla Ya va este Gloria al Señor Va a aceptar A Cristo Para salvarse No Mientras está Con vida Usted le puede hacer Repetir una oración Por fe Ya Gloria al Señor Dice la palabra De Dios Que hay esperanza Para los que están Entre los vivos Porque mejor es Perro vivo Que león muerto A su nombre Ese perro Que está vivo Pero Por causa del pecado Por causa Que el diablo Le ha puesto Esa enfermedad Le ha destruido Así sus órganos Su vida No puede hablar Pero todavía Está con vida Ya Y Dios le puede dar La oportunidad Aunque sea Ahí en su mente Que repita Que confiesa A Jesucristo Como un salvador Que cree en su corazón Que Dios Levantó de los muertos Al Señor Jesucristo Entonces dice la Biblia Serás Salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para Salvación Pero pastor Está mudo No habla Aleluya Está inconsciente Pero adentro Está repitiendo Pues A su nombre Y esa oración Se le hace Por fe Pues Ya se le hace Por fe Y se deja Ahí que Dios Haga Pues Entiéndono Pero mire Este hombre Como el diablo Le había puesto Un pensamiento Para que tome veneno Que había tomado veneno Gloria al Señor Si había intentado Quitarse la vida Aleluya Y hombre y mujer Que se mueren En esa situación Lamentablemente Su lugar es el infierno Se va derechito A la condenación eterna Gloria al Señor Porque se muere Se muere En pleno pecado A su nombre No matarás Dice el Señor Ni a tu prójimo Ni tampoco a uno mismo Hay que dejar Que Dios Haga su voluntad Dice la palabra de Dios Yo soy Dios Que hago vivir Y hago morir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien Pueda librar de mi mano Deuteronomio Capítulo 32 Versículo 39 Dios Es el que Hace vivir Y hace morir También en Samuel Dice Jehová mata Y él da Vida A su nombre Ahora será que Dios Mata Así Dios mata Dios no te mata Así directamente Ya tiene su látigo Dios tiene su látigo Y cuando él quiere Quitar la vida A alguien Él utiliza su látigo Para Quitarle la vida A alguien Pastor Y quien será Su látigo De Dios Alguien sabe o no Levante su mano Derecha el que sabe Ya A ver ¿Cómo se llama? El diablo Él es El látigo En las manos De Dios Para algo sirve El diablo El diablo Aunque no quiera Él tiene que estar Bajo la potestad De Dios El diablo También es un Dios Ya Que quiso Ahí sentarse Al lado de Dios Y ser igual a Dios No, no, no Dios no lo permitió Gloria al Señor Y finalmente Antes de ser diablo El diablo Era un dragón Este Un querubín Un ángel Muy hermoso Pero después Que pecó Se convirtió En un monstruo Un dragón Eso es el diablo Ya Y el diablo Es un látigo En las manos De Dios Y cuando Dios quiere Quitar la vida A alguien Ya Utiliza su látigo Y este pues Diablo Que ha venido Para matar O te destruirá Y hacer todo lo malo Inmediatamente Ahí te quita La vida Si nosotros Estamos vivos Todavía Es por la misericordia De Dios Porque Dios No le ha dado Permiso al diablo Para que nos mate Porque si no Ya no existiera Ya humanidad En la tierra El diablo Él es Envidioso Él es el enemigo De Dios Y del hombre Él no quiere ver Al hombre La mujer Que prospere El diablo No quiere ver Al hombre La mujer Que busque a Dios El diablo No quiere ver A la persona Que esté sano Con salud Con bendición Que su alma Prospere Eso no quiere El diablo El diablo Que quiere ver A toda la humanidad Muerta Hecho nada Entiendo No es el diablo Que ha venido Para matar Hurtar Destruir Y hacer todo lo malo Eso usted lo puede leer En San Juan Capítulo 10 Versículo 10 A su nombre Y porque estamos Con vida Todavía Porque Por la misericordia De Dios A pesar de que Nosotros somos Ofensores De Dios Ya Pero Dios Es grande En amor Y grande En misericordia Y Él está Esperando Que el hombre La mujer Se vuelva Dios Y le da La oportunidad Ya Antes de que El diablo Mate Dios te da La oportunidad De que la persona Se arrepienta De la Que la persona Busque a Dios Ya Si la persona Rechaza La gracia De Dios Rechaza Aquella oportunidad Que Dios Le da Ahí si Cuídese Porque en cualquier Momento Dios le da El permiso Al diablo Y Queda fulminada La persona Muerta A su nombre A su nombre Y seguimos Aquí en San Mateo 19 18 Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús Dijo No matarás No adulterarás Escuchando No adulterarás El adulterio Es pecado Dice la palabra De Dios Que cualquiera Que mira A una mujer Y ya la Decía en su corazón Y adulteró Por eso Hay que tener Cuidado Con nuestros Ojos Si nuestros Ojos Son Inmundos Aleluya Todo tu cuerpo Va a estar En tinieblas Dice la palabra De Dios A su nombre Por eso Que en cada Oración Decirle Señor Limpia Mis ojos Porque muchas Veces Con los ojos Pecamos O no De una Otra manera Va por ahí De repente Por la calle Miró Por ahí Un periódico De veces Su periódico Están llenos De basura Llenos De mujeres Desnudas Y ya Usted De repente No quiso Ni Está caminando De mal Y voltea La mirada Y se encuentra Cara a cara Con una Revista Así con un Periódico Con una basura En otras palabras Ya peco Ya Entienden No peca Deliberadamente Claro Eso no es un Pecado Deliberadamente Pero ya Se contaminó Pues Para eso Siempre En cada Oración Señor Perdóname Límpiame Limpia Mis ojos De toda Inmundicia De toda Cosa mala Que ha visto Por ahí Límpiame Ya Ese hace El que Conoce A Dios El que No conoce A Dios Dice Yo no peco Aleluya Y el que Dice Que no peco Dice La palabra De Dios Que le hace A Dios Mentiroso Y la palabra De Dios No mora En él O en ella Porque todos Pecamos Pero de una O de otra Manera Que muchas A veces Ya no Pecamos Deliberadamente Claro Tratamos De sujetarnos A la palabra De Dios Pero Muchas veces Como le estoy Poniendo un ejemplo Muchas veces De esa manera Pecamos Y a su nombre A su nombre Algunos Pecan Como Se van A la playa Ya Y ahí Por ejemplo Hay mujeres Desnuda Hombres Desnudos Y Y ahí Pecan Viendo La desnudez Gloria al Señor Aleluya Oiga Otros En vez de Venirse Los domingos A la casa De Dios A buscar A Dios Y después De repente Irse Si quieren Darse Un paseo Por ahí Primero No es Que ni Primero Se van Primero A darse Su paseo Y por eso Es que los domingos No vienen A la iglesia Entienden Colaboradores Colaboradoras Miembros Miembros Que en vez De venirse Acá a la casa De Dios Especialmente Los domingos Que son días Feriados A donde se van Se van Por ahí A los paseos Se van A comer Se van Por ahí A las playas Y de Dios No se acuerdan A su nombre Ese no hace Un entendido El entendido Primero Busca a Dios Y lo demás Viene por añadidura Trabajo Quiere irse Por ahí De repente A darse un paseo Puede hacerlo Entiende Siempre andando Como cristiano Pero primero ¿Quién es? Dios Primero me voy A la casa De mi Dios A la casa De Jehová A adorar a Dios A alabarle A escuchar su palabra Alimentar mi alma A llenarme De su bendición De su unción De su poder Ya luego Ya vienen Las cosas terrenales Ya Pero hay algunos Que no entienden Eso No entienden Más aman Para su carne Gustan Para su carne Pero para Dios Para las cosas espirituales No gustan nada A su nombre Si se congregan Pero como religiosos Fechas especiales Solamente Como por ejemplo Aniversarios Por ahí Las cenas Si son miembros Alguna campaña Con unción Ahí Pataleando Vienen Aleluya A la doctrina Ya como hay permisos Ya no voy Pido permiso Y no voy A su nombre Gloria al Señor Por eso que el pastor Ha quitado los permisos Porque hay algunos Que pudiendo congregarse No se congregan Y eso afecta A los demás hermanos Que a veces Que por motivos Que si Tienen Motivos especiales De De que no se congregan Porque Por un trabajo Que le Que trabaja Por ejemplo En una empresa O a veces Algunos hermanos Se van de viaje Lejos A la pesca Por ejemplo Ya Nos doy 15 días Un mes Y eso también Pedían permiso Entiende Pero les afecta También ¿Por qué? Porque hay cristianos Que piden permiso Por costumbre Simplemente Porque no se les Ocurre venir Quieren quedarse En su casa Ahí Aleluya En otras palabras Eso también Se llama ociosidad Gloria al Señor No tiene ningún motivo Por no venir A congregarse Entiende o no Hay personas Que si Tienen su motivo Por lo cual A veces No pueden venir Quieren venir A la iglesia Su angel es venir Pero no pueden Por algún motivo Y Dios lo conoce Eso Entiende o no Pero hay otras personas Que los han agarrado Como costumbre Domingo Pudiendo congregarse Se van de paseo A su nombre A su nombre Dice la palabra De Dios Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Las demás cosas Vendrán por añadiduras Hebreos 10.25 Recuerde hermano Hermano Lo que la palabra De Dios dice Hebreos 10.25 Que dice No dejando De congregarse Como algunos Tienen por A ver repítalo No dejando De congregarse Como algunos Tienen por Si no Que dice el Señor Exhortándonos Y eso es lo que Hace nuestro pastor Y eso es lo que Hacemos también Exhortarlos Mucho más Cuando veáis Que aquel día Que día se acerca La venida Del Señor Jesucristo Ese día se acerca Ese día se aproxima Y por eso que Debemos de congregarnos Más y más Pero en vez de Congregarnos más y más Más nos alejamos De la casa de Dios Ya su nombre No debe ser Lo contrario pues Dios quiera que De aquí en adelante Ya comience esto A crecer Ya A congregarse Más y más Porque la venida De Cristo está Cerca A su nombre Que más dice No matarás No adulterarás El adulterio es pecado Gloria al Señor Aleluya Tiene La mujer Tiene su marido Aleluya Se mete con otro Hombre Aleluya Que está cometiendo Adulterio Ya Hay adulterio Tanto carnal Ya También hay Adulterio espiritual El adulterio espiritual ¿Cuál es pastor? Cuando la persona Tiene comunión Con el mundo Como si fueran Iguales Aleluya Conversan Como mundanos Aleluya Tiene amistad Con el mundo Gloria al Señor Se van a jugar Con el mundo Aleluya Eso es enemistad Contra Dios Aleluya Santiago 4 4 dice Oh almas Adulteras No sabéis Que la amistad Con el mundo Es enemistad Con Dios Cualquiera Pues que se hace Amigo del mundo Se constituye Enemigo De Dios A su nombre Y nosotros Queremos ser Amigos O enemigos De Dios Queremos ser Amigos De Dios No hay nada Mejor que ser Amigos De Dios ¿Cuántos quieren ser Amigos de Dios? Levanten su mano Hay que ser Amigos de Dios Pero hay que Hacer Lo que dice La palabra De Dios Para ser Buenos amigos De Dios Gloria al Señor Si no De lo contrario Nos convertimos En enemigos A su nombre ¿Qué más dice? No hurtarás ¿Ya? No hurtarás Dice Los mandamientos De Dios ¿Qué es hurto? Cuando la persona Sustrae algo Que no es de él O de ella Roba alguna cosa A veces lo hace Calladito Sin que se dé cuenta La otra persona Pero Dios Lo está mirando Dios Lo está mirando Aleluya Por ahí Una oportunidad Una hermana Ya Se fue Con Aleluya Gloria al Señor Con Mis padres Trabajaba Ahí en la casa Y se fueron Nos fuimos Al campo Y ya Hacer una visita A una persona Y ahí Por ahí La hermana Se le ocurrió Por ahí Agarrarse Una fruta Ahí del campo Que estaba Por ahí Lo vio la fruta Y se lo Lo agarró Y se lo comió Aleluya Pero lo hizo así Una forma escondida Una forma Que nadie lo vea Miró Para allá Para acá A ver si alguien Le estaba mirando Como no le miraban A nadie Lo agarró La fruta Y lo comenzó A comer No sé si sería Uno o dos Pero comenzó A comer Una fruta Y de ahí El diablo Lo acusó Lo acusó El diablo Gloria Gloria al Señor ¿Qué estaba haciendo? Estaba robando Pues Entienden Estaba robando Parece que no fuera robo ¿No? Aparentemente Pero no es su chacra Pues no es su casa No es su terreno Y agarra ahí una fruta Que es robo Hurto Pastor Pero tan exagerado Es No es exagerado Sino que es la palabra De Dios Hurto es hurto Robo es robo Entienden Para nosotros Tener cuidado Y de ahí El diablo Lo comenzó A acusar Tú Te has robado Una fruta Cuando fuiste A tal lugar Ahí Con mis siervos Aleluya A su nombre Pero si nadie Lo había visto Dios Lo había visto Y el diablo También que anda Como león rugiente Buscando Quien devorar También lo había visto A su nombre Gloria al Señor No No se coge Así por coger Las cosas Ya Usted quiere algo Sea sincero Bueno Llega a una casa Puedo coger Esta fruta Ya O no Si le da bien Si no No Pero Mejor es la sinceridad Pues Pastor Pero me da vergüenza Pero que Prefiere La vergüenza O O cometer Pecado Robo Y irse al infierno Que el diablo Te acuse Ya su nombre No se agarra Así nomás No se agarra Ya Hay que tener Temor de Dios Sabiendo que Los ojos de Dios Están en todo lugar Y también Los ojos del diablo Están como lechuza Por cualquier lugar Para acusarnos Entienden Ya Hay que ser No hay que ser gravosos Hay que ser cuidadosos Entienden Y así como nosotros cuidamos De las cosas de lo demás También Dios va a cuidar De nosotros Y de nuestros bienes A su nombre Parece que muchas veces Que Dios permite Que el devorador A veces robe alguna cosa De nuestro campo De nuestra chacra ¿Por qué? Porque nosotros también Hemos hecho igual En otros lugares Y le reclamamos La promesa a Dios Señor Porque el devorador Me roba ¿Qué te dirá Dios? No sé Oye tú No te fuiste Al otro campo Aleluya A tu vecino A un familiar Y no cogiste frutas Sin avisar Por ahí al dueño A su nombre Aleluya Que ingratos Somos nosotros No reclamándole A Dios cosas Cuando muchas veces Nosotros inocentemente También hacemos eso A su nombre No se coge Nada ajeno ¿Ya? Y por supuesto Los hurtos Que también ya Conocemos nosotros Un ladrón por ahí Te arranca la cartera Te arranca la billetera Te roba Eso también es hurto Robo Entiéndanlo Y pensamos solamente Que eso es lo más De robo No Todo lo que una coge Que no es de él Y lo coge Sin pedir permiso Es robo Entiéndanlo Es hurto Y el Señor dice No hurtarás ¿Ya? ¿Qué hay que hacer ahora? Si usted ha hurtado Hasta ahora Hurté una fruta solamente Tiene que ponerse a cuenta Con Dios Perdóname Señor Entiéndanlo Y si quiere ponerse a cuenta Con su prójimo También hágalo Perdóname prójimo Porque yo Cogí unas frutas Un producto Sin avisarte A su nombre Y eso a Dios no le agrada Pues Dios no le agrada Y el diablo Que tal has hecho ahí Está como león rugiente Para acusarnos Para buscar A quien devorarlo ¿Ya su nombre? No dirás falso testimonio Los falsos testimonios Son pecado ¿Ya? Muchas veces La gente da falso testimonio ¿Por qué? Porque le ofrece dádivas Y no vas a decir así Mira No vas a decir esto Y te doy esto Qué bonito ¿No? Aleluya Vas a estar silencio O vas a decir lo contrario ¿Por qué? Porque le da dádivas Bienes Dinero O algo le ofrece por ahí Una casa Y te quedas en silencio Un carro Y te quedas en silencio Te ofrece estudios Y te quedas en silencio A su nombre Aleluya Aleluya Pero los ojos de Dios Lo están mirando ¿Ya? No dirás falso testimonio Vuestro sí Debe de ser sí Vuestro no Debe de ser no Lo demás Da su testimonio Un testimonio verdadero No sanó todavía Siga esperando O un hombre de Dios Le hace una oración más ¿Entienden? Y se sana completamente ¿Ya? Y se le acepta su testimonio Porque ya está sano ¿Entienden? Para que aumente la fe De los oyentes Y a su nombre A su nombre Por eso que Dios Se agrada de nosotros Pues Dios se agrada ¿Por qué? Porque aquí nos aceptan Los falsos testimonios Amén Seguimos leyendo Honra a tu padre Y a tu madre Es el mandamiento De Dios Honrar a nuestro padre A nuestra madre Hay muchos que tienen Su padre vivo Todavía Otros ya no Pues Ya Gloria al Señor Pero el que tiene A su padre en vida Honrelos Amelos Estímelos Cuídelos Ya Gloria al Señor Ore por ellos Ahora a veces El hijo tiene un padre O una madre Que es de otra iglesia Ahí viene el problema Son de otras iglesias Y ahí viene conflicto Ahí viene problema ¿Ya? ¿Cómo le va a amar A usted a su padre O a su madre? ¿Cómo lo va a honrar? Si no le Uno no puede dar Nada material A una persona Que no trae La doctrina de Cristo No pertenece a su iglesia No le puede Ninguna dádiva ¿Cómo lo va a honrar? Orando ¿Ya? Orando Haciendo sus ayunos Por su papá Por su mamá Mira Señor Mi papá Mi mamá Está en una iglesia Muerta En una iglesia Donde tú no estás Te pido Señor Que hagas algo Por él O por ella Sácalo del error De la mentira Entiéndelo Haciendo un voto Con Dios Ahí usted Lo está honrando Dios sabe Que usted Y usted no le puede No le puede dar No le puede dar Porque su palabra Condena eso Entienden Pero Si espiritualmente Está orando 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 Siempre por su papá Por su mamá Para que Dios Le va a llamar Te lo puede ayudar Te lo puede ayudar Quiere darle Sus alimentos Lo puede hacer Quiere comprarle Alguna ropa Lo puede hacer Ya Eso es bueno Delante de Dios Honra a tu padre Y a tu Madre El que no honra A su padre A su madre Lo que está buscando Solamente es Que es lo que tiene Mi papá Que es lo que tiene Mi mamá Que riquezas tiene Para que Para que buscas eso Aleluya Por avaricia Esperando que su papá Su mamá se muera Para de ahí Heredar lo que Tiene su papá O su mamá Eso no hace Un hijo Sabio Un hijo verdadero Un buen hijo En otras palabras Eso hace un hijo Malo Eso hacen Los hijos del malo A su nombre A su nombre Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás A tu prójimo Como a ti Mismo Aleluya Amarás A tu prójimo Como a ti mismo El que ama A su prójimo No se pelea Con su prójimo No anda En pleitos Contiendan No Lo ama En el amor Del Señor Ya Y hay que tener Cuidado Los hermanos Hay un hermano Por ahí Que Un hombre De Dios Fue al hospital Y lo encontró Ahí en el hospital Aleluya Yo le dije Al diácono Me hubieras preguntado Y que haces En el hospital Si los enfermos Están en la iglesia Pentecostal La cosecha Aleluya Que pasaba Estaba enfermo Estaba enfermo Con unas llagas Ya Unas llagas En todo su cuerpo Terrible Le ardía Le dolía Gloria a Dios Y que es lo que había pasado Cuando lo vio el hermano Lo llamó Hermano Ven para acá Hazme una oración Mira como estoy Pero por algo Te ha venido Le dice el hermano El diácono Si Que es lo que ha pasado Que Yo estaba saliendo De mi casa En una mototaxi Yendo por el camino Y por ahí Alguien había dejado Una lámpa ¿Conoce la lámpa o no? Si ¿Conoce? Esa lámpa Que la utilizan Los agricultores Para la tierra También los constructores Para llenar ahí Cemento Y ya Esa es la lámpa Ya Y alguien lo había dejado Por ahí por el camino Y yo pasando Con mi mototaxi No me di cuenta Y Y Me pasé por encima Y se rompió Pues Y ahí Cuando se rompió Luego por ahí Estaba en la persona El dueño de la lámpa Y Y Le fue a reclamar Pues Mira lo que has hecho A mi lámpa Le dice Lo ha destruido Y el hermano En vez de arreglar Sabiamente Tranquilamente Sabiendo que Él había ocasionado El daño Así lo haya visto No lo haya visto Pero él Con su mototaxi Pasó por encima Y lo rompió Su lámpa Y en vez de arreglar Tranquilamente Se puso también A pelear Ahí A su nombre También me puse A discutir Ya cuando Me puse a discutir Y Y de ahí He caído enfermo A su nombre Eso no hace Un verdadero cristiano Pues Entiende Sabe que le ha ocasionado Ya un daño Trata de arreglar Entiende o no Trata de la manera Primeramente De humillarse Perdóname amigo Ya Si Si lo he roto No lo he Y usted Puede decir Que lo que ha pasado No me di cuenta No sé Perdóname Y hacer como saqueo Y si en algo Te he defraudado Te lo devuelvo Cuadruplicado A su nombre Pero eso no podemos hacer Al menos Devuélvelele a su lampa Pues una lampa nueva Gloria al Señor O tratar de arreglar Dios mismo Viendo su humillación Le puede Tocar su corazón Del hombre Que lógico Está enaltecido Primeramente No es cristiano Y usted sabe Que el que no es cristiano Muchas veces Se enaltece Te comienza a gritar A insultar Y a estamentarte Cosas que Uno no debe de hablar Ya Pero el cristiano Para eso Tiene que tener Dominio propio Ya Tratar de arreglar Ahí Si amigo Yo Lo he hecho Es perdóname Y ya Y si Hay algo para Gloria al Señor Para poder solucionar esto Pues Trata de arreglar Pues ahí Dios le puede tocar Su corazón Viendo su humillación Se puede El hombre Tranquilizar Y pues Aleluya Le puede perdonar ¿Entiende o no? Pero si se pone A la misma altura Del otro A discutir Ahí Ahí viene el problema Y le cae Látigo Al hermano Miembro Le cae Látigo Le cae Consecuencia Ya su nombre Gloria al Señor El Hijo de Dios Ya está muerto Para esas cosas Pues se ve que Ese cristiano No estaba muerto Para el mundo Todavía El que está muerto Para el mundo Ya no se pone A discutir así Ya no se pone A discutir así Gloria al Señor Hace unos días Yo También por ahí Tuve Un choque No fuerte Pero Hay un choque Así como un carro Y ya Bajé tranquilo A ver Que es lo que había pasado Gloria al Señor La otra persona Había Me había chocado El carro Pero yo no me voy A poner ahí Al tivo No, no Tratar de De solucionar Pues el problema A ver Que es lo que ha pasado Aleluya Gloria al Señor Y el hombre También primero Todo al tivo Y ya Que tienes que pagarme Esto, esto, esto Aleluya Pero yo Tranquilo Comenzamos Comencé Ahí comenzamos A hablar Primeramente Yo tenía la preferencial Entienden Gloria al Señor Y el de ahí Los jóvenes Dijo Voy a llamar ahorita A la policía Voy a llamar Ya llámelo Amigo Le dije Llámelo Y de ahí Se fue por ahí Se puso el celular A la oreja Y vino Vino de nuevo Y de ahí me dijo Ya hay que arreglar Pues me dijo Es que él sabía Que estaba Tenía culpa Pues Sabía que Que él Gloria al Señor Tenía culpa Gloria al Señor De ahí Él comenzó a humillarse Mire Él mismo Comenzó a humillarse Mira Me dijo Este carro Que estoy manejando Soy taxista Pero este es Alquilado Me dijo Yo no tengo Para pagarte No tengo Me dijo Gloria al Señor Aleluya Comenzó a humillarse Gloria al Señor Al final Me dijo Que podemos hacer Pues me dijo Bueno Le dije Aquí lo único Y a cada uno Arregle su carro Y punto Entiendo Cada uno Arregle su carro Gloria al Señor Porque él pues Primero todo soberbo Pero de ahí se humilló Entiende Pero Porque vio en mí Que yo no me puse A su altura También a insultarlo A amenazarlo No, no Él me amenazó Voy a llamar a la policía Me dijo Aleluya Y me echaba toda la culpa a mí Llámelo Digo a la policía Le dijo Llámelo Llámelo Usted dice que tiene la razón Llámelo Y yo esperar tranquilo Confiando en Dios Orando ahí Señor Ten misericordia Haz que se solucione esto Aleluya De la mejor manera Porque ir a la policía A la comisaría Es perder tiempo Los carros Quedan ahí detenidos Las investigaciones Y tantas cosas Y no era un accidente Un golpe fuerte No Le había hecho Un raspón Su carro Ni se le había hecho nada Creo solamente Se le había salido Su culata En la parte de adelante La El carro de mí Si se había un poquito Hundido La parte de la puerta De atrás Gloria al Señor Y a su nombre Pero ahí Tranquilo Teniendo dominio propio Tratando después De soportar Los insultos Los arrabes De otra persona Al final La persona se humilló Ya me dijo Ir a la policía A la comisaría Pérdida de tiempo Y los carros Nos van a detener ¿Qué hacemos? Me dijo Gloria al Señor Mira yo soy taxista Y no tengo para ¿Qué tengo yo? Pues nada Y además este carro Es algilado ¿Ahora qué me va a decir El dueño A su nombre? Gloria al Señor Bueno amigo Le dije Cada uno Arregle su carro ¿Estás de acuerdo? Ya me dijo Y terminamos en paz Tranquilos ¿Entienden? Eso es lo que hace Un verdadero cristiano Un hijo de Dios Porque a paz Nos llamó Dios Claro El que no conoce Te va a venir Todo altivo Soberio Pero ahí uno Tiene que mantener Pues templanza Eso se llama templanza ¿Entienden o no? Templanza Te va a agraviar El hombre Te va a insultar Pero uno tiene que mantenerse Tiene que tener templanza Dominio propio Saber dominar esta carne Saber dominar la boca Oiga porque la boca Si no la sabe dominar Comienza también A hablar palabras malas A su nombre Eso se llama Tener dominio propio Pues dominar la boca Dominar la mano Porque el diablo También te puede utilizar La mano para Plum Dale un Cachetazo Un golpe Ya su nombre Pero cuando uno Pide a Dios Señor Dominio propio Dame templanza Esos son frutos Del espíritu ¿Entienden o no? El que está muerto A la carne Ya Por más que el otro Lo agravie Va a tener templanza Y va a tratar De Gloria a Jesús De hablar Lo que debe de hablar Ya su nombre A su nombre Entonces Entonces al otro El hermano ¿Qué le pasó? Se llenó De llaga Su cuerpo ¿Y por qué? Por el simple hecho De no arreglar Ese problema Ahí Era un problema Grande No era un problema Grande Aleluya Pero él Buscó el pleito Pues ahí Aleluya El otro Claro El otro De todas maneras Iba a reaccionar mal Pues Pero para eso Sabía que le había hecho Un agravio Pues tranquilo No más Debía de De arreglar Pero no pues Se pone ahí A pelear También Al final No sé Si le habrá Este Cómo habrán quedado Cada uno Se dio disgustado Y el diablo Ataca al miembro Al miembro Lo ataca Mira Este se dio disgustado Se ha peleado Se ha disgustado Con esa persona Y se ha ido Y el diablo Pide permiso Déjame tocarlo Y Dios Le da permiso ¿Por qué? Porque el hombre Se peleó Y no se puso A cuenta Ya su nombre Si en alguna cosa De repente Nos ganó la carne Ya Un extremo Nos ganó la carne Nos faltó dominio propio ¿Qué es lo que debemos De hacer? Disculparnos Pedirle perdón A la persona ¿Sabe qué? Amigo, amiga Perdóname ¿Ya? ¿O sabe qué? Hermano, hermana Perdóname La carne me ganó Perdóname Y yo también te perdono ¿Entienden o no? Eso es lo que dice La Biblia Airaos Pero no pequees Aleluya No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Ni deis lugar Al diablo A su nombre A ver Abra su Biblia En el libro de Efesios A ver Vamos a ver Si lo encontramos Gloria al Señor Jesús Bendito sea Dios ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Libro de Efesios Capítulo 4 Versículo Versículo 26 Aleluya Efesios capítulo 4 Versículo 26 Hasta el Hasta donde lo leemos Hasta el 32 Lo leemos Bendito sea Dios Ya dice la palabra de Dios Efesios capítulo 4 Versículo 26 Airaos Pero no pequees No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Ni deis lugar Al diablo Cuando le da lugar A la persona Al diablo Cuando se enoja Le está dando lugar Pero le va a seguir Dando lugar Al diablo Si es que No te pones a cuenta El diablo Sigue ahí Metiéndose Amén Y de ahí Te va a atacar Pero si la persona Se pone a cuenta Ya Le dio lugar Al diablo Impacientándose Enojándose Pero se pone a cuenta Entonces El diablo No va a tener Ya más Puerta para ingresar En otras palabras Le cierra la puerta Al diablo Ya Y ya no puede Entrar más Pues Pero si se ahiró Y no se puso a cuenta La puerta Para que el diablo Ingrese Está abierta Y sigue ingresando Y si sigue metiendo Y el diablo Se mete a la persona Para hacerle daño Para causarle males A su nombre A su nombre Versículo 28 Dice El que hurtaba No hurte más Si no trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno El que hurtaba Hay mucha gente ¿Por qué hurta? Porque no le gusta Trabajar Así de sencillo Le gustan las cosas fáciles Solamente No le gusta trabajar Y el que no trabaja No debe de comer Simplemente Eso lo dice La palabra de Dios Entiéndolo Pero como le gusta Lo fácil Por eso roba Y si hay alguno Que está en esa situación Que le dice el Señor El que hurtaba No hurte más Si no que Trabaje Si no Trabaje Haciendo con sus manos Lo que es Lo que es bueno ¿En qué debemos de trabajar? En cosas Buenas Entiendenme En cosas buenas Solamente se trabaja El que quiere ser salvo Cosas malas No Hay trabajos malos ¿Sí o no? Hay trabajos pecaminosos ¿Sabía usted o no? Por ejemplo Cuando Una mujer Trabaja Cortando el pelo Para un Para otra mujer O pintando los ojos Las uñas Ese es trabajo Bueno o malo Bueno para la carne Pero malo para Dios Malo para el Espíritu Entiende Porque son vanidades Gloria al Señor Y hay gente que trabaja en eso Pues pintando Para que se Para pintar Pintando los ojos Aleluya Haciendo maquillajes En el cuerpo Tatuajes Tatuajes En el cuerpo Aleluya Eso no es trabajo bueno Ya Aquí dice Trabajar con las manos Pero ¿En qué? En lo bueno Ya Te detalla eso el Señor Para que De ahí no vayas a decir No pero Señor Esto también era un trabajo Si es un trabajo Pero malo Pues A su nombre A su nombre Otro trabajo malo Por ejemplo Hay mujeres Que se prostituyen Ya es como si fuera Para un trabajo Para ellas Ya Pero eso que es Un trabajo malo Entienden Un trabajo malo Un trabajo malo Otro trabajo malo Cuando la persona Trabaja por ejemplo Vendiendo cervezas Gloria al Señor Drogas Aleluya Eso que cosas Eso que cosas Trabajo malo Trabajo malo A su nombre A su nombre El Señor dice Que trabajemos en cosas malas Aunque trabajemos en lo bueno Que trabajemos en lo bueno ¿Ya? Para que tenga Antes Que el joven Números 1, 2, 3, 4 Le enseña las vocales A, E, I, O, U Le enseñan el abecedario A, B, C, D ¿Usted qué va a decir Que es adulto? Eso ya para mí Eso ya lo sé Ya Aleluya ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta aprender? Aleluya Y el Señor Ahí sí le dijo Algo ya más fuerte Ahí sí Ahí sí El rico se puso Entre la espada Y la pared Gloria al Señor Versículo 21 Dice Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Anda, vende Lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y ven y Sígueme A su nombre Si este joven No preguntaba nada Ahí quedaba todo Él era rico Tenía muchas riquezas El ser rico Por si acaso No es malo No, no, no Al contrario El que busca más a Dios Dios malo bendice Dios malo riquece ¿Entiendes o no? Porque la bendición De Jehová Es la que enriquece Y te enriquece bien Pues Y no añade tristeza A ella Su nombre Pero Él le preguntó Y el Señor Le dio Donde más le dolía Oiga Donde más le iba a doler Sus riquezas Y dice la palabra De Dios Que a veces Las riquezas Ahogan la palabra Abra su hilo Y aquí terminamos Aleluya En San Lucas Capítulo 8 Versículo ¿Qué versículo? Aleluya San Lucas Capítulo 8 Versículo Desde el 11 Lo leemos Busque Busque la cita bíblica Ahí todavía Donde hemos comenzado Falta bastante Para meditar Pero ya La hora se va Vamos a ver Aquí en San Lucas Capítulo 8 Versículo 11 Dice la palabra De Dios Esta es pues La parábola La semilla Es la palabra De Dios Y los de junto Al camino Son los que Oyen Y luego Viene El diablo Y quita De su corazón La palabra Para que no Crean Y se salven Seguimos leyendo Los de sobre La piedra Son los que Habiendo oído Reciben La palabra Con gozo Pero estos No tienen Raíces Creen Por algún Tiempo Y en el Tiempo De la prueba Se apartan Y escucha acá Esto es lo que Le pasó Al rico La que cayó Entre espinos Estas son Los que Oyen Pero yéndose Son ahogados Por los afanes Y las riquezas Y los placeres De la vida Y no llevan Fruto A su nombre La palabra Que el Señor Jesús le dio Esa semilla Que el Señor Estaba sembrando Ahí en ese rico Aleluya Ahogó La riqueza Esa palabra Oiga Si usted Sigue leyendo Dice que el rico El joven rico Se fue Entristecido No sabemos Si habrá Cumplido Con lo que El Señor Jesucristo Le dijo No No se sabe Pero el Señor Jesucristo Si dijo Cuán difícil Es que Un rico Entre al reino De Dios A su nombre El tener riqueza No es malo Ya pero No hay que Poner en primer lugar A las riquezas A los afanes A los placeres De la vida No, no Primeramente Al primer lugar Le corresponde A Dios Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Tu alma Tu mente Y tus fuerzas El segundo lugar Es Para el prójimo Llamarás a tu prójimo Como a ti Mismo Y las riquezas A donde lo ponemos Tercero Cuarto Quinto Último lugar Las riquezas A su nombre A su nombre Ya Para que no ahogue La palabra de Dios Para que no ahogue La palabra de Dios Estas personas Que La semilla Es ahogada No se salvan No se salvan Ya Muchas veces Cuando la persona Comienza a buscar a Dios Se encuentra Tropiezos De una o de otra manera Escucha la palabra De Dios Con gozo La recibe con gozo Pero luego viene El diablo Dice la Biblia Y quita De su corazón La palabra Que fue sembrada Como le quita Alguien por ahí Por afuera Le comienza a hablar Mal de la iglesia Mal de las cosas De Dios Ya te convertiste A Cristo Ahora eres Aleluya Gloria a Dios Ahora eres evangelista Y te comienza A hablar cosas Y muchos Por vergüenza Dejan el camino De Dios Ya te convertiste A Cristo Ya te vas a tener Que vestir A la mujer Con tu falda Con tu blusa Te vas a volver Viejo Vieja Le dicen Al hombre A la mujer Aleluya Al hombre Ya no te vas a poder Poner zapatillas Pantalón Ging Gorro Ya Vas a andar Ahí con tu camisa Con tu pantalón Ahí Aleluya Y muchas veces La persona Aleluya En vez de escuchar A Dios Lo escucha La voz del diablo La voz del impío Gloria al Señor Y da marcha Atrás Está Entró en el camino De Dios Pero porque Alguien le habló mal De las cosas de Dios Se vuelve atrás Ya no sigue adelante A su nombre Y si la muerte Le llega así No se salva Pues Se murió Aleluya Volviéndose atrás Ya Hay otros Que Por la persecución El diablo A veces se levanta Con la familia Él dice Ya tú te has convertido A Cristo Te vas de mi casa Aleluya Ahí viene el problema ¿A quién amamos más A Dios O a la familia? Te puede votar Por un momento Sí Pero de ahí Dios va a tratar Con esa familia ¿Entiendes? Dios va a tratar Con él o con ella ¿Entiendes? Porque a usted No lo están votando Porque usted Está haciendo lo malo Sino por haberse Convertido a Cristo Jesús La familia Lo está votando ¿Y qué dice El salmista David? Aunque tu padre O tu madre Te abandonen Con todo Jehová Te recogerá A su nombre Si nosotros Confiamos en las promesas De Dios Dios es fiel Él es justo Verdadero Y él va a cumplir Y él va a cumplir Sus promesas En nosotros Él nos va a recoger Él nos va a recoger Desde el polvo Donde estemos Él nos va a recoger Y nos va a poner En un buen lugar Pero siempre en cuando Nosotros perseveremos Pues ¿Entiendes o no? Perseveremos En pruebas Las luchas Gloria al Señor Pero algunos Por causa de la palabra Tropiezan Ese no se salva A su nombre ¿Quieres saber Quienes son los que se salvan? San Lucas 8.15 Ahí terminamos Más La que cayó En buena tierra Estos son los que Con corazón Bueno y recto Retienen la palabra Oída Y dan fruto Con perseverancia Esos son los que se salvan Con corazón Bueno y recto Retienen la palabra Esta palabra Que usted ha oído Esta la retiene La guarda Aquí en su corazón Ya Retienen Hay que retener Con la ayuda de Dios La palabra de Dios Entienden Hoy el pastor Habló de esto Habló del joven rico Habló de ira Habló de adulterio Habló de ¿Cómo se llama? No matarás Gloria al Señor No dirás falso testimonio Aleluya No hurtarás Eso predicó el hombre de Dios Hoy día Y se va recordando Y la retiene Y ahí comienza a aplicarla Comienza con la ayuda de Dios A ponerla por obra Entiende Ese es el que retiene Pues la palabra Oída Gloria al Señor Y da fruto Con perseverancia A su nombre Dios bendiga Cada hermano Cada hermana Hasta aquí no más La palabra de Dios Muchas cosas más Quisiera hablarles Pero por ahora Y no más Todos de pie Nos ponemos de pie Vamos a Agradecer a Dios Aleluya De pie por favor De pie Levante su mano Para el cielo Levante su mano Para Cristo Oremos Gloria 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 Dios Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Señor Mi Dios Te adoro En espíritu Y en verdad He hablado Tu palabra Señor Que esta palabra No regrese Vacía Haz conforme A tu voluntad Sálvala Salva Señor Salva Los presentes A los que también Oro por internet Confirma la bendición Para todo Dios mío Y quémalo Al diablo Espíritu De engaño De mentira Sal demonio Salga Tu abresa De corazón En el nombre Del Señor Jesús Amén Quiero orar Por las personas Que quieren Aceptar a Cristo Y también Los que queremos Reconciliarnos Con el Señor Levante su mano Diga conmigo Señor Mi Dios Dios eterno Y todopoderoso He oído Tu palabra Y creo Que es verdad Señor Jesús Te acepto Como el único Salvador De mi alma Perdóname Mis pecados Límpiame Con tu sangre Cuerpo Alma Y espíritu Y prepárame Para el día De tu venida Señor Jesús Ayúdame A guardar Tu palabra Ayúdame A congregarme Ayúdame A guardar Tus mandamientos Para ser salvo Que mi nombre Esté escrito En el libro De la vida Y mi vestidura Esté blanca Resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Aplausos Para el Señor Jesús Gloria Gloria al Señor Jesús Amén Gloria Aplausos Aplausos Aplausos